Angelo Moriondo fue un inventor y hostelero italiano, nacido en Turín el 6 de junio de 1851. Pasó a la historia por patentar la máquina de café expreso en 1884. Moriondo, quien pertenecía a una familia de empresarios, era dueño de un hotel y un prestigioso bar en el centro de Turín. En el afán de obtener ventajas sobre su competencia, en un momento en el que el café era una bebida muy popular en Europa y en Italia en particular, se le ocurrió la idea de fabricar una máquina de café, ya que, por aquel entonces, se dependía de métodos de preparación que requerían que el cliente tuviese que esperar entre cinco o más minutos para poder disfrutar de su taza. Moriondo pensó que si pudiese encontrar una manera de preparar varias tazas de café simultáneamente, podría atender a más clientes rápidamente. De esta manera, esperaba que se corriera la voz en el distrito comercial de Turín de que sus bares eran los propios para quienes las presiones del trabajo no les dejaban tiempo para pausas tranquilas. Su invento no tardó en llegar y fue presentado en la Exposición General de Turín en 1884, donde obtuvo la medalla de bronce. Se le otorgó una patente por un periodo de seis años, el 16 de mayo de 1884, bajo el título Nueva máquina a vapor para la confección económica e instantánea de bebida de café método Angelo Moriondo. La máquina consistía en una gran caldera que empujaba agua caliente a través de una gran carga de café molido, con una segunda caldera que producía un vapor que, filtrado por la carga de café, completaba la infusión. Concebir y crear esta máquina fue un logro sin precedentes. Sin embargo, Moriondo no hizo nada para comercializar la idea y dejó que el dúo milanés Luigi Bezzerra y Desiderio Pavoni modificaran su método y lo orientaran hacia el mercado industrial. De esta manera, Moriondo se limitó a la construcción de unas cuantas máquinas hechas a mano que guardaba celosamente bajo llave en una casa, convencido de que publicitarlas era una mala idea. Tras dos años, Bezzerra y Pavoni habían desarrollado una máquina que podía producir hasta mil tazas por hora, elaborando un expreso individual. Moriondo falleció en Marentino, cerca de Turín, el 31 de mayo de 1914 y vivió cómodamente de sus negocios, siguiendo los pasos de la familia como empresario, pero sin duda podía haber sido más rico y más famoso si hubiera visto el potencial de lo que había creado.